de la mañana 26 minutos continuamos en revista de la mañana y uno de los retos más importantes que tienen en ese momento los nuevos mandatarios elegidos hace unos días, hace medio mes, en lo que es la nueva directriz que va a tener el país en la construcción sólida de lo que va a tener el país y ese reto es la educación, ¿por qué? porque se debe primar, se debe también generar esos vínculos y ser esos canales para que los nuevos jóvenes también tengan una proyección de vida un poco más estable, digámoslo a medida internacional así que para hablar de ese tema nos acompaña en ese momento el coordinador general de empresarios por la educación, Diego Sánchez porque tenemos esa pregunta gigante, ¿no? la educación en Colombia y a nivel mundial realmente está respondiendo esas necesidades que necesita la sociedad Diego, bienvenido a Revista de la Mañana Muchas gracias Gustavo, un gusto hablar con ustedes y qué placer estar acá en la URSS Bueno, yo soy Julián Ah, Julián, 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 ¿cómo estás Julián? Bienvenido a Revista de la Mañana Esa es una de las preguntas más grandes que tenemos a nivel internacional El proceso de la tecnología, el ser ahora ciudadanos digitales nos ha convertido en esas piezas de experimentación constante y la misma educación y la misma construcción social nos está ejerciendo esos retos y partiendo desde la misma educación ¿Será que la educación en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo realmente está respondiendo a las nuevas bases para la sociedad actual? Yo creo que sin lugar a dudas cuando hablamos de educación tenemos que hablar cuáles son las competencias que necesitan nuestros niñas, niñas, jóvenes y adolescentes y acá tenemos un reto como sociedad, cómo alineamos las competencias en las que las formamos a ellos por las competencias que en realidad se necesitan para la vida y acá nuestros docentes, nuestros directivos docentes, nuestros hacedores de política tienen ese reto de llevar y transitar a unas competencias para la vida y estamos en un momento coyuntural, Julián, usted lo decía hace un momento y es que estamos en cambio de administración y estamos en tránsitos de un gobierno a otro y es un momento con muchas oportunidades porque sugiere que podemos trabajar por cuáles son esas competencias que se necesitan pero también cuáles son esos retos que tenemos cuando hay una transición de un gobierno a otro y es que el servicio educativo es fundamental que se mantenga que nuestros docentes puedan recibir la formación que requieren para entregar esas competencias y que a la vez podamos tener listos los colegios y los establecimientos educativos el día y la hora que los necesitamos que es cuando entren nuestros niños y niñas a clase Coordinador, buenos días Bueno, yo sí soy Gustavo, lo saludo a Gustavo Ok, Gustavo, perdón, nos confundí Tranquilo En el sentido precisamente de los retos que deberán asumir precisamente los nuevos mandatarios locales pues sin duda es un tema de deserción y desde allí me gustaría preguntarle pues cuál es esa óptica y la lectura que se debe hacer de cómo también el sistema educativo en Colombia se tiene que transformar para hacer atractivo el sistema educativo de esta forma, bueno, hablando desde el tema de los colegios públicos que sin duda pues también presentan unos altos niveles de deserción y también desde la educación superior Yo quisiera enfocarme que la deserción no es un fenómeno aislado cuando uno habla de deserción uno no lo puede aislar de fenómenos como la reprobación en las instituciones educativas si estoy perdiendo o no estoy perdiendo asignaturas académicas o otro fenómeno que es la repitencia que si apruebo o no apruebo el año y a veces pensamos que son fenómenos aislados pero algo que pasa después de la pandemia y que ha venido incrementándose considerablemente es que la repitencia empieza a aumentar la reprobación está disparadísima y la evidencia nos muestra que hay una relación muy cercana entre un niño o una niña que reprueba es potencialmente un niño o una niña que va a repetir un año y este niño o niña que repite el año es potencialmente alguien que puede salir del sistema educativo entonces aquí hay que prestarle mucha atención a estos indicadores que vienen disparados y como estamos en esta coyuntura de cambio de administración y tenemos la creación de los planes de desarrollo el próximo año pues es fundamental que desde los gobiernos territoriales Bogotá, Cundinamarca y entre otras secretarías de educación puedan enfocarse en identificar cuáles son estos establecimientos educativos estos colegios, las sedes donde mayores tasas de reprobación, de repitencia y de deserción existen la deserción parece que a veces termina siendo la punta del iceberg y la vemos cuando ya estalló pero podemos tener estos predictores que nos indica dónde es muy posible que nuestros niños o niñas puedan salir del sistema educativo y qué podemos hacer pues remediación de aprendizajes y también identificar las causas por las que los niños o las niñas se pueden ir del sistema generalmente pues aquí hay temas asociados de embarazo temas asociados por ejemplo al trabajo y cómo podemos tener este costo de oportunidad para nuestros niñas y nuestros niños y jóvenes de retenerlos en el sistema educativo y que completen una trayectoria educativa completa Bueno, uno de los temas también importantes y que hemos enaltecido dentro de esta charla es que se generan nuevos mandatarios a nivel nacional se encuentran también alcaldes se encuentran también personas, funcionarios que también deben preservar estos elementos para la educación y que garanticen también la educación para la infancia en Colombia Ahora el tema es de disposición, de voluntad política Durante todo este proceso de jornada electoral vimos muchos funcionarios proponiendo y promoviendo el tema de educación y así llegaron allá ¿Qué es el reto ahora? ¿Deben cumplir estos parámetros? ¿Pero también deben enaltecer lo que sucedió en los periodos pasados? ¿Qué es lo que deben hacer? Y Julián, yo creo que usted toca un tema fundamental y es que nuestra tarea ahora con las administraciones entrantes y las administraciones salientes es que haya una transición lo más armoniosa posible porque lo que está en medio de esto es la continuidad del servicio educativo y debemos reconocer que hay procesos educativos e iniciativas de gobiernos locales que son muy buenas y que vale la pena seguir pero por otro lado hay temas, digamos que son claves que hay que seguir abordando por ejemplo, coyunturas como la formación docente la formación profesoral y por otro lado continuar el servicio educativo parece una situación menor pero sucede que en la mayoría de las secretarías del país de las 96 secretarías muchas inician clases el 22 de enero ¿Y esto qué significa? Que para el 22 de enero con un gobierno que inicia el 1 de enero debemos tener contratado como gobiernos locales para garantizar el buen servicio educativo la alimentación escolar el famoso PAE transporte escolar para que los niños y niñas puedan acceder a sus instituciones educativas el aseo y la vigilancia de las instituciones educativas entonces esos cuatro procesos que parecen tal vez menores pero que sabemos por la evidencia digamos el PAE como una estrategia de permanencia el transporte escolar como una estrategia de acceso y el aseo y la vigilancia como un proceso de funcionamiento operativo de las instituciones educativas es clave para que los niños y niñas puedan ingresar el día que corresponde y no se suspenda a su servicio educativo entonces aquí hay un tema fundamental que es de coyuntura que es urgente y es que las administraciones deben priorizar que todos nuestros niños y niñas ingresen el día que corresponde con estos cuatro elementos claves por supuesto con profesores con directivos docentes que por supuesto hace parte de la planta de la secretaría y hay otro proceso que es el más estratégico que es y ahora qué va a pasar en estos cuatro años de la secretaría y es aquí donde entra la formulación del plan de desarrollo cuáles son mis apuestas en calidad educativa cuál es mi trabajo que voy a tener articulado con otros actores del sector público y del sector privado para contribuir a educación de calidad cómo voy a apoyar los procesos de remediación de tutorías de formación docente de financiación de mi secretaría de educación cuáles son esas grandes apuestas pero eso digamos es parte de la estrategia en donde los gobiernos van a tener los primeros tres meses para generar su plan de desarrollo muy riguroso y luego pasar a discusión con asambleas y con ser pero está el proceso de la coyuntura y es que no se suspende el servicio educativo por cambios de administración coordinador también vemos desde allí que bueno la integralidad de esos cuatro puntos que usted menciona son primordiales y es el llamado que se hace precisamente a los nuevos mandatarios locales una integralidad en el sistema de educación que ya pues está bueno realmente terminó hace muy poco el calendario académico y pues que iniciaría en esta fecha que usted menciona 22 de enero sin embargo también me gustaría pensándolo un poco más hacia el largo plazo hacia ese plan de desarrollo que mantengan los nuevos mandatarios como un tema también de de infraestructura viéndolo desde allí porque también un poco el tema de el acceso a la educación por lo menos hablando de la educación básica se corresponde también en muchos aspectos a la falta de infraestructura donde estudien los los chicos de alguna forma muchos de los estudiantes optan por desertar precisamente el sistema educativo por no tener cercanía a un colegio público y en ese sentido también me gustaría preguntarle cuál es la mirada a largo plazo que deberían tener los mandatarios locales frente a la educación Gustavo usted toca un tema fundamental y es infraestructura educativa nosotros en la reciente encuesta de opinión en educación que hicimos en empresarios por la educación representativa para 32 millones de personas y representativa en el país y en Bogotá particularmente nos muestra que una de las prioridades para las familias en los próximos cuatro años en educación es sin lugar a dudas la infraestructura y el mejoramiento de sedes educativas una cosa es construir nuevos colegios otra cosa es mejorar los colegios y las sedes educativas que actualmente tenemos esta debe ser una misión clave articulada por supuesto del gobierno nacional nosotros reconocemos y sabemos que tenemos un gobierno nacional con unas metas nacionales pero el gobierno nacional debe trabajar de manera articulada y los gobiernos locales deben trabajar de manera articulada entre el gobierno nacional y el gobierno local porque si no cumplimos las metas del gobierno nacional no cumplimos las metas del gobierno territorial entonces esta sinergia entre la perspectiva del gobierno nacional y la perspectiva del gobierno territorial es clave para cerrar tema de brechas en calidad sabemos que la brecha entre establecimientos públicos y privados se ha ampliado en el tiempo la diferencia que existe entre zonas rurales y urbanas no se reduce digamos en los últimos años y aquí es muy importante cuáles son las estrategias que los gobiernos territoriales van a abordar para reducir estas brechas entre públicos y privados entre rurales y urbanos y poder digamos trabajar en un aspecto fundamental que es la formación docente nosotros tenemos docentes la Secretaría de Educación tiene una misión enorme y es construir el plan de formación docente para su nuevo periodo los próximos cuatro años es una apuesta estratégica por supuesto están los temas de infraestructura por supuesto están los temas de calidad educativa los mencionábamos hace un momento por supuesto temas de acceso y permanencia para que nuestros niños y niñas tengan trayectorias completas en las dos puntas también del sistema que a veces se nos olvida desde la atención integral a la primera infancia donde no todos los niños y niñas reciben todas las atenciones integrales pero además que transiten efectivamente de la atención integral al primer grado de preescolar transición o como ahorita se está discutiendo en la reforma estatutaria puede ser que tengamos jardín y transición y prejardín como grados oficiales y también que de la media que es décimo y once puedan transitar a educación postmedia dígase técnica tecnológica universitaria pero que se cumpla la trayectoria educativa y se formulen estrategias y proyectos que además ya están probados que ya hay evidencia al respecto que no nos tenemos que inventar la rueda sucede que si algo está funcionando muy bien en Manizales o por ejemplo en Cali o en Medellín o puede ser por ejemplo en departamentos como Meta o como Bolívar porque no aprendemos de eso Bogotá sin lugar a dudas es un referente pero también hay secretarías de educación que vienen teniendo unos desempeños increíbles en algunas administraciones donde podemos aprender de atención integral de tránsitos efectivos para la educación postmedia de los niños que pasan de once a educación superior entonces aquí hay un tema de pensarse en largo plazo de manera estratégica en cómo voy a trabajar efectivamente con mis rectores de los colegios para las administraciones entrantes pero también con las otras instituciones que hacen parte de los gobiernos locales así es pues allí está ese contexto que desde la Fundación Empresarios por la Educación destacan esa importancia de garantizar la continuidad del servicio educativo a muchos jóvenes y también niños que hacen parte de ese proceso educativo en la nación nos estaba acompañando el Coordinador General de Empresarios por la Educación Diego Sáenz hablando sobre esos retos el tema de educación coyuntural para la construcción sólida del futuro Diego gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana Julián Gabriel un gusto acompañarnos 9 de la mañana 42 minutos así continuamos Revista de la Mañana